...muestra del área de Malet, Grupo 3. ¿Listo? Lo que vamos a ver. ¿Listo? 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 Y primero está abajo, vamos, y uno, y dos, y tres, y cuatro, siguiente, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y me fui, y uno, y dos, y tres, y cuatro, cabeza abajo, y siete, y me regreso, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y cinco, y seis, y siete, y me fui, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y me regreso, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y regreso, y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y regreso, y uno, y dos, y tres, 15, 16, 17, 17, Montaña, vencí, Montaña de arriba, 1, 2, 3, 7, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y 7, siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, siguiente, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!